Este video es patrocinado por Acelere Sáquenle el clóset y tengas el aire quieto Sáquenlo, sáquenlo, tengas el aire quieto, acelere Acelere este triple I, pues puta El cucho que se truca a la hija cuando le enseña a manejar Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente Y yo les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes los conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, como les gustó tanto el video de 5 errores Que no los dejan avanzar al aprender a conducir Hoy les traigo 5 errores que los hacen perder a ustedes en las subidas Señores, que les hacen tener miedo en las subidas y no poder con ellas Ustedes quedan estancados a solo andar en plano y a tenerle miedo a las subidas Nuevamente quedan hechos unos conductores a la mitad Entonces el día de hoy la idea es que ustedes trabajen en los 5 errores O en alguno de los errores que ustedes tengan para mejorar sus tácticas Entonces, empecemos Pero antes que nada les quería sugerir que suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo Que yo he hecho, entonces fácil, ustedes lo miran Y si les gusta, pues suscríbanse sin ningún compromiso El primer error que ustedes cometen es no acelerar Sí señores, ¿qué pasa? Ustedes como les da miedo que el carro se devuelva Pues cuando sueltan el freno, mientras llegan al punto de contacto y aceleran Pues obviamente el carro se va a devolver Hay algunas tácticas para que el carro no se devuelva Pero muchas veces ustedes no sé por qué No aceleran, seguramente porque les da miedo que el carro se les devuelva Entonces ustedes están como listos a frenar Y esa cosa en la mente Que ustedes estén listos a frenar para que no le van a pegar al de atrás Si el carro no se les devuelva por si se les empieza a ir hacia atrás Entonces no los deja acelerar lo suficiente Y ustedes cuando vayan en subida deben de acelerar Si ustedes no hacen O sea, si en plano se apaga sin acelerar Se apaga a la mitad de las veces Imagínense subiendo que el carro necesita más potencia Entonces aquí obviamente necesitan acelerar Ustedes pueden arrancar con el freno de mano La táctica ustedes la eligen Tan freno de mano O llegando al punto de contacto con freno y pedal Y entonces hasta que el tacómetro se devuelva O hasta que llegue al punto de contacto con el freno opuesto Y lo pagan al acelerador Como ustedes quieran arrancar O pues de la forma pro Que ya sea nomás llegando al punto de contacto Aceleran Y sueltan el club suavecito Pero pues toca muy rápido Es un reflejo del pie Ya con mucha práctica Ustedes arrancan como quieran La cosa aquí Es que el error que ustedes cometen No va tanto en el embrague ¿Sí? Obviamente hay que sacar con cuidado el embrague Pero ustedes en el momento ya lo tienen calculado El problema más que todo Es que está en que ustedes No aceleran O bueno, ustedes empiezan acelerando Pero si sienten que el carro se les devuelve un poquito Sueltan el acelerador Y siguen soltando el embrague Y se les apaga el carro O si no Entonces se les devuelve Vuelven al freno Y pues no están arrancando Y lo levantan a pito Entonces lo que ustedes tienen que Y se asustan Y pues no, esa no es la idea La idea es arrancar hacia adelante ¿No? Entonces Bueno, entonces lo voy a hacer Entonces no importa Con los solos pedales Entonces Vamos a sacar el embrague Hasta cierto punto O con el freno de mano En este punto a la misma ¿Hasta dónde? Hasta que la flechita se baje O sea, ahí estamos en el punto de contacto Este carro se nos va a devolver un poquito Ya se van a dar cuenta Pero entonces yo no me voy a asustar Miren, ahí voy a mirar la puerta Pues para que ustedes se den cuenta Que se va a devolver Miren, uno, dos, tres Saco el freno Se me devuelve, acelero Y suelto ¿Ven? ¿Qué pasa si yo hubiera soltado el acelerador Como ustedes? Pues se me habría apagado el carro O pues para volver al freno Pues no arranqué Y se... No hice nada, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer Es seguir acelerando Miren, no pasa nada Se me devuelve un poquito Miren, suelto el freno Acelero Miren, nunca solté el acelerador ¿Sí ven? Nunca solté el acelerador Vamos a hacerlo con freno de mano Acelero Arriba del 1.5 Entre el 1.5 y el 2 Ahí está bien Saco el embrague Ahí se devolvieron las revoluciones El carrito levantó la trompa Quito el freno de mano Y miren Nunca solté el acelerador Inclusive lo hundó un poquito más duro ¿Sí ven? Ahí el carro sí gana el torque para arrancar En el segundo error tenemos que Ustedes hacen el cambio muy prematuro ¿Qué pasa? Ustedes creen que van en plano Están acostumbrados a andar en plano Entonces meten el siguiente cambio Muy antes No lo elevan de revoluciones lo suficiente O no suben los kilómetros por horas suficientes Para meter el siguiente cambio El carro necesita un cierto torque Un cierto Unas ciertas revoluciones Para tener más potencia Y que cuando entre el siguiente cambio El carro vaya más impulsado Necesitamos más impulso Cuando metamos el siguiente cambio Cuando vamos en subida En el tercer error tenemos que Bueno pareció al segundo error Ustedes llegan Iban en plano Iban ponganlo en tercero En cuarta Llegan una subida Y obviamente El carro empieza a perder potencia Fuerza Me han escrito mucho en los comentarios Vean por qué mi carro pierde fuerza Cuando empiega a subir Y se me cuelga Y se me apaga Listo Entonces van en tercera En cuarta Van en plano Entran en una subida Y ahí el carro Empieza a perder Usted le mete el aceler Y el carro nada No responde No responde No responde Hasta que llega un punto En que el carro empieza a hacer así Y se les apagó ¿Qué pasó? O bueno Cuando ya se percataron De que tenían que devolver el cambio Fue muy tarde ¿Qué pasa? Pues obviamente Como el carro va subiendo Tiene que hacer más esfuerzos Como cuando ustedes están montando ciclas Ustedes van en plano Y van tranquilos Pero cuando empieza la subida En una cicla Ahí es cuando ustedes Tienen que esforzar más Pues al carro le pasa lo mismo Por ende pierde velocidad Pierde respuesta Y obviamente Hay que ponerlo en un piñón Más corto Como segundo o primera Para que el carro Responda mejor A ver Vamos aquí en plano En este momento Vamos en plano ¿Cierto? Vamos en el cambio de tercera Vamos en el cambio de tercera ¿Cierto? Y vamos bien Para ir en plano Vamos a buenas revoluciones 1500 Voy a girar aquí a la derecha El error de ustedes Me quedé sin fuerza No Ahí lo tenían que bajar a segunda ¿Listo? Ahí ustedes dieron De haber bajado en segunda Antes de llegar a la curva Dieron de haber bajado en segunda Y aquí Entonces Tenemos aquí Vamos aquí Miramos el cruz Acelero Miren Casi se me apaga el carro Otro carro con menos torque Se hubiera apagado Con menos buena relación Peso potencia ¿Qué pasó? Me quedé en segunda Todo el rato ¿Listo? Entonces ¿Cómo lo debemos de hacer? Un carro se hubiera apagado Cualquier carro La mayoría El 95% de los carros Se hubiera apagado ahí Por dejarlo en segunda Ahí hay dos errores No se apagó Fue pero de buena suerte Entonces ustedes ¿Cómo lo deben de hacer? Voy en tercera Ustedes dicen La subida está dura ¿Cierto? Vengo a menos de 2000 revoluciones Venga Bajémoslo a segunda ¿Cierto? Bajémoslo a segunda Y ahí se damos la curva Miren Ah El carro salió con potencia ¿Cierto? Y aquí Bueno Cruce a la derecha Entonces Es tu vida Venimos a menos 2000 revoluciones Primera de una vez Lo meten en primera Así miren Ahí salimos Perfecto ¿Sí vieron? Ahí estuvo Cuarto error Se demoran mucho en sacar el embrague ¿Qué sucede? Bueno Al arrancar obviamente Si toca con todo el cuidado Del mundo Eso obviamente Es más de cuidado Todo la arrancada Pero Pero Cuando ustedes ya van Digamos de primera Segunda De segunda Tercero Van a devolver el cambio Ahí lo tienen que devolver Más rápido el clutch Tienen que sacar el embrague Más rápido Cuando vamos en plano ¿Qué pasa si sacamos el embrague rápido En plano? Pum El carro cabecea Listo Está bien Pero cuando vamos subiendo Como al soltar el acelerador El carro pierde potencia de una Se bajan las revoluciones rápidamente Ustedes si se demoran mucho En sacar el embrague Pues el carro ya se les colgó Cuando hagan el siguiente cambio Por más que revolucionen Si ustedes demoran mucho En sacar el embrague Pues se demora más En conectar la potencia del carro Y ya cuando conecta Y el carro perdió mucha velocidad Y se les cuelga Y se les apaga Entonces deben de Sacar el embrague más rápido Hacen este evento Acelerar Run Clutch segunda ya Rápido O clutch tercera Error de mucha gente Listo Lo revolucionan Para meter el siguiente cambio Entonces A ver Lo revolucionan Pero se demoran dos años Pasando a segunda Miren Suelto acelerador Clutch al fondo Segunda Saco el clutch Se me apagó el carro ¿Sí vieron? Pues me demoré como un año Haciendo el cambio Obviamente me quedé sin fuerza ¿Listo? ¿Cómo lo debemos de hacer? Tiene que ser un movimiento rápido Tan pronto como ustedes Van sacando el clutch Perdón El acelerador Hunde en el embrague O el clutch Como le quieran decir ¿Listo? Entonces miren O sea Tiene que ser este movimiento O sea Tan pronto como sacan el acelerador Meten el clutch No hagan esto y esto No Esto de una Cambio de una Y hacen esto nuevamente O sea Es tan 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 cambio tan ¿Listo? Suelto acelerador Un embrague El cambio Y hago esto ¿Listo? Miren Uno Dos Tres Bueno arrancamos Arrancamos Tan Listo Miren ¿Ven? Bien el último error Quinto y último error Bueno Pues que sucede Que ustedes se asustan Cuando van Andando En una subida Y tienen carros detrás Obviamente Es lógico Que uno debe practicar Primero en una calle Sola las subidas Eso si se lo recomiendo Total Pero cuando ya ustedes A ver Si ustedes lo lograron En una calle sola ¿Por qué no lo iban a lograr En una calle Con más carros? Con mis alumnos Generalmente practicamos En unas subidas muy duras La arrancada Y después nos toquen Tráfico en una más suave Y me dicen Ahí se me va a pagar Yo le digo No, no, no Le digo A ver Piensa en esto Luis Si pudiste en una subida más dura ¿Por qué en esta subida Que está más suave No vas a poder? Ah bueno Cambió a amarillo Y el taxista de atrás Le pitó Listo Listo Está bien Pero no importa O sea es que Es que generalmente Siempre de cambio a amarillo Hay gente que puede tener afán Les puede faltar sexo Lo que sea Se siente que anda estresada Gente que le gusta comer miércoles A toda hora Entonces obviamente Les encanta pitar y molestar Realmente Ellos están pendientes Para pitar cuando cambia amarillo O hay gente Cuando viene una ambulancia Empiezan a pitar Y a esto Porque hay gente Como que está cargada de eso Como de estresar a los demás Entonces Lo que ustedes deben de hacer Es nada Tranquilos Concéntralos Y ustedes dicen Venga si puede una calle Difícil en su vida Solo ¿Por qué no va a poder una calle General Muchas veces Las calles Las avenidas Que son en su vida No son tan empinadas Cuando Cuando es una avenida Pues con muchos carros No son tan empinadas Es como más el susto Que realmente Lo difícil que sea Cuando ustedes practican Solos Generalmente Practican una calle Muy difícil Muy empinada Pero están solos Cuando ustedes están En una calle Con mucha gente Se asustan Pero realmente La subida es más fácil Lo que pasa es que se asustan Y se les solvida Entonces Concentrados en lo suyo Sacan el embrague Hasta cierto punto Pasan al acelerador Dejan el acelerador Constante Y ahí si Sacan el embrague Con tranquilidad Y bueno gente linda Espero haberlos ayudado En este video Ustedes saben que yo hago Estos videos con mucho amor Para que ustedes Mejoren sus tácticas Y mejoren su calidad de vida Al conducir Pues las personas Que lo necesiten Bueno les recuerdo Tener mi curso en Patreon Aquí abajo como comentario Destacado ya sea en Facebook O en Youtube Les estaré dejando El link Para que entren Y pues obviamente Se registren Y pues bueno Son unas clavecitas Si usted está tomando En la academia Si usted le quedaron faltando cosas Empiezo desde el nivel Muy fácil Ahí le voy subiendo Subiendo el nivel Hasta que ustedes Pues solamente Se reten a sí mismos Y mejoren Con unos consejos Y tácticas Y algunos reticos Que yo les dejo Nos vemos en un próximo video Chao Chau Chau